Tiene la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Álbor Cantar. Gracias, Presidente. Estamos asistiendo hoy en este recinto a una nueva versión del relato, relato al que tiene tanto apego el oficialismo. Una nueva versión porque el relato que conocíamos hasta ahora era una especie de serie novelada sobre algunos pocos hechos reales se llevaba adelante el relato. Pero el relato al que asistimos hoy es un relato 100% ficticio. Es un relato de ciencia ficción que no tiene en cuenta para nada lo que ocurre en la realidad. Y reflejemos esto en algunos pocos datos, muchos de los cuales ya se han dicho. El hoy Presidente de la Nación hizo campaña sobre la base de la promesa que redujiendo los intereses de las LELIC iba a aumentar el primer día de su gestión el 20% de los jubilados. Y apenas asumió, lo primero que hizo fue suspender la movilidad jubilatoria bajo la consigna de que de esa manera, como la ley de movilidad de Cambiemos era pésima, bajo esa consigna le iba a mejorar los haberes a los jubilados y pensionados. Los datos de este 2020, lo decíamos ya hace un año atrás y se ven reflejados hoy que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Los de la mínima perdieron 959 pesos por mes comparando si hubiese seguido el régimen de movilidad. Aquellos jubilados que están en el orden de los 50.000 pesos, seguramente pensando que un jubilado que gana 50.000 pesos es una persona que tiene suficientes ingresos como para ser solidario con el que está en la mínima, ese perdió por mes cerca de 8.000 pesos y el de la máxima algo más de 18.000 pesos. El ahorro según varias estimaciones de todo el periodo 2020 comparativamente con lo que se hubiese percibido si hubiese continuado el régimen de movilidad anterior, supera los 100.000 pesos, como también se ha dicho acá. Entonces, lo que vemos acá que en nombre de una falsa solidaridad, lo que en realidad se hizo fue, entre otras cosas, achatar la pirámide, pero ni siquiera los de la mínima pudieron mantener lo que hubiesen cobrado, lo que debían cobrar de acuerdo a la movilidad. Dato mata relato. El régimen propuesto hoy no tiene en cuenta la variable inflación, que no sólo es la que se utiliza en la mayor parte de los países, sino la que más ha afectado a la Argentina en las últimas décadas. Y el Ministro de Trabajo vino a la reunión de comisiones a decirnos que no hay que hablar de inflación, que no había que ponerla en la ley y que de esa manera, mágicamente, la Argentina iba a entrar en desflación. Me hizo recordar a otro ministro, en este caso de Economía, cuando hablaba que no había que hablar de los pobres porque era estigmatizarlos, entonces no había pobres en la Argentina o menos que en Alemania. O al otro ministro de Economía que en un reportaje en el exterior cuando le preguntaron por la inflación respondió, me quiero ir. Atar las jubilaciones a la recaudación es, por otra parte, una variable precíclica que evidentemente va a perjudicar en momentos de recesión como lo que viene sufriendo la Argentina y de caída del Producto Bruto. Y vamos a estar acá dentro de un año viendo cómo a la pérdida ya del 2020 le sumamos la pérdida anterior. Al compañero diputado que hablaba, hacía referencia a los valores de dólares, le tomo la referencia de los 200 dólares del final del gobierno de Macri, hoy apenas estamos en 110, 115 dólares en la mínima. Así que pensemos antes de tirar algunos datos porque se nos puede volver como un boomerang en contra. En definitiva, esta fórmula, con esta volatilidad, desvirtúa la garantía constitucional de la movilidad. Y lo único que garantiza es una lluvia de juicios contra el Estado que va a terminar echando por tierra la pretendida sustentabilidad del sistema. Mire, Presidente, y con esto termino. Bueno, no es cierto que el proyecto de ley de medida de sanción que estamos tratando y acá sea solidario. No es cierto que garantice la sustentabilidad y mucho menos la estabilidad de los saberes de los jubilados y pensionados. Y mucho menos cierto que por no nombrarla va a desaparecer la inflación. La única razón, el único interés, sea por mandato del fondo, sea por las razones que fueran, el único interés es hacer un ajuste fiscal sobre los jubilados y pensionados y los demás beneficiarios de este sistema. Y termino recordando a un diputado mandato cumplido, hoy importante gobernador de una de las provincias, de la provincia más grande del país, que cuando en sus argumentos hacía referencia al interés escondido, decía, se les nota, pero se les nota mucho. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Cantar.